Noventa y seis a la fecha es el camino recorrido, cuantas cosas han pasado y aquí sigo Tirando versos sobre versos sin perder ningún esfuerzo, muchas veces entregué demasiado Soy un intenso como perro solitario y es que así tuvo esta vida No te acerques porque así todavía yo tiro mordidas, rifando siempre, haciendo música que suena en las esquinas A mí no puedes contarme que es estar en la tarima, perdí muchas amistades, eso siempre me he enseñado A curarme la tristeza y solo me he levantado, ante todos sus amigos yo sigo siendo el villano Pero cuenta tus errores, no te alcanzarán las manos, esto es rap mijo, del que suena en la alcantarilla De ese verso subterráneo, Chris Palacios todavía, comandando las encuestas, eso quien me lo diría Estoy firmado con la Lion, no me puedo ir todavía, un paso firme, chapuaneco, lo llevo por todos lados Mi bandera mexicana, la cual siempre me ha ropado, hoy vivo de esto, la libreta y regalías no fue gratis Subimos juntos lo que yo quería Ah, Chris Palacios El rocker rapper Uno seis El nueve seis El nueve seis Gracias.